Esta entrevista la realicé en el mes de septiembre de 1967 al maestro Vicente Escaramurza. Maestro Escaramurza, aun cuando su nombre es mundialmente conocido y gran cantidad de gente ha tenido o tiene contacto directo con usted, puedo asegurarle que su figura y personalidad siguen despertando una curiosidad y un interés superlativos, tanto entre los que están cerca suyo como entre los que no lo conocen personalmente. Por eso es que, en parte por propia iniciativa y en parte haciéndome eco de ese interés general que usted despierta, me veo abocada a la difícil empresa de hacerle algunas preguntas. En primer lugar, me gustaría que nos contara algo de su trayectoria y también me gustaría saber si tiene usted una idea aproximada de la cantidad de alumnos que han pasado por sus manos. Entré en la conservatoria de Nápoles por concurso en el interlado, saliendo en 1905. En el año siguiente, obtuve por concurso el puesto de maestro en el mismo conservatorio. El jurado estaba formado por la representación de arte tecnística italiana, lo que dio interés e importancia a dicho examen. El jurado estaba formado por artistas de reconocido prestigio, como Vallardo, Mestre de Secchi, Muggerlini, etc. Siendo presidente, igual José Martucci. Fui a ocupar la cátedra a principios de 1907 y luego recibí propuestas de conservatoria de San José de Buenos Aires, iniciando aquí mi docencia, que ha sido mi preocupación constante en el recurso de tantos años. De manera que mi carrera se desenguarda a través de los alumnos que he podido presentar periódicamente y que representan todas las etapas de mi carrera. He contado con alumnos de grandes capacidades que luego han desenvuelto su actividad en todas partes y entre ellos mencionaré a Derrago, Lester Kahn, Amicarelli, La Vía, Spiva, Marisa Regolas, Reitzin, Scalchone, Elguera, Viñas, Archerich, Locatelli, Gelber. Mucha de mi actividad fue dedicada a composición, de la cual he podido presentar un ensayo en el codón. Pero actualmente las condiciones de salud me obligan a interrumpir todo esfuerzo dedicado a esa actividad. Todavía puedo ejercer mi enseñanza pianística que representa mi única condición de existencia. ¿Entrega usted hoy, en 1967, los mismos conocimientos e imparte el mismo tipo de enseñanza, o de la misma forma que hace 20 o 30 años, por ejemplo, o considera haber investigado de alguna manera su método de enseñar, de modo que éste haya sufrido modificaciones? Mientras mi forma pianística ha sido sometida constantemente a experimentación, de manera que en ningún momento caía en la rutina. Todavía, en la actualidad, me encuentro dispuesto a investigar y aceptar nuevas ideas. Entrando en el terreno específicamente técnico del piano, ¿Emplea un mismo sistema de enseñanza para todos sus alumnos, o lo adapta a cada personalidad o constitución física? No, pues sí. Acá. Acá. A todos los alumnos. Todos los alumnos reciben los mismos principios, de los cuales aprovechan su ventaja en la medida de su capacidad. ¿Acepta que pueda haber otro tipo de escuela pianística distinta a la que usted enseña? Es decir, ¿cree que se puede llegar a los mismos resultados por distintos medios? ¿O considera que hay ciertas leyes que deben ser comunes a cualquier escuela, por opuesta que parezca? La base de la enseñanza no puede ser más que una, la buena o la mala. Pero es indudable que intervienen luego pastores, personales que le dan la característica propia. ¿Cómo aconseja que debe abordarse el problema del track en los conciertos, que tanto preocupa a algunos pianistas? ¿Lo considera una falla en el proceso de memorización de las obras? El track de que padecen algunos pianistas depende de características de su constitución mental, y esta no es posible salvarla. Se podrá exceder en la preparación de ejecución, pero siempre bajo la espada de Dámocle, de esa deficiencia mental que lo persigue naturalmente. Es un problema nervioso. Cuando viene, viene. Un maestro no lo puede modificar. No depende de la enseñanza. ¿Qué pianista, maestro, universalmente hablando, le causa mayor impacto? Golda, Juvistein, Paderecki, en sus buenos momentos. Maestro Scaramuza, como hija de dos pianistas que fueron alumnos suyos, Antonio Derraco y Elizabeth Westerkamp, me siento un poco como una especie de nieta musical suya. Imagine mi emoción al haber excedido a usted a responder a mis preguntas. Reciba entonces mi agradecimiento y el de todas las generaciones que le deben tanto. Gracias.